Esta es mi zona Nariño, tierra linda y soñadora, la nobleza de su raza, gente muy emprendedora. Y nos vamos con Maro a los carnavales de pasto, a echarnos un polvito. Esta es mi zona Nariño, tierra muy acogedora, sus mujeres todas bellas, gente muy trabajadora. Sus montañas de colores, como concha de letazos, el galerás te saluda cuando llegas a mi pasto. El galerás te saluda cuando llegas a mi pasto. Le canto a sus carnavales, patrimonio colombiano, orgullo de nuestra raza, llena de calor humano. Esta cerquita del cielo, y cerca de las estrellas, es mi Nariño querido, un paraíso aquí en la tierra. Es mi Nariño querido, un paraíso aquí en la tierra. Y piales y pasto, es mi Nariño. Samaniego, Sandona y Cumbán, es mi Nariño. Sabores o guachucalta, mi Nango, este es mi Nariño. Tú crees el rosario y mi leiva, este es mi Nariño. Cuando visites sus pueblos, siempre vas a regresar. A tomarte un buen Nariño, con tus amigos y en paz. A disfrutar de un ornado, un hervido aprendedor. A comerte un cuyazao, que te brinden con amor. A comerte un cuyazao, en Catamuco, con amor. Un domingo de paseo, en la laguna y en la cocha. Nunca podrás olvidar, esta tierra tan hermosa. Y cuando juega mi pasto, nunca el ánimo está abajo. Todos gritamos en coro, que viva pasto carajo. Todos gritamos en coro, que viva pasto carajo. El tambo y la cruz, este es mi Nariño. Cumbintara, Policarpe, Pisanda, este es mi Nariño. Linares, Otomayor y el Peñol, este es mi Nariño. Huaitarilla, Chachahuí y la Unión, este es mi Nariño. Y el carnaval se vive, se goza en los guavos. Otomayor, gózalo compadre. Un saludo fraternal, a todos los camioneros, que si saben conducir, en Colombia son primeros. Y en el juego de la chaza, tú que nos podrán ganar. Blanco y negro, mi fiesta, gozando en el carnaval. Blanco y negro, mi fiesta, gozando en el carnaval. Y así se baila en Tumaco, Arbacoas y todo el Pacífico. Y el humor pastuso y focoso, gózalo con el guayposo. ¡Que viva pasto, carajo!